Buenas, aquí Frenetic comentando otra partida de Needle Change En este caso, como Pepe la boyao Si de decir, ¿Cómo coño te pones estos nombres? Pues nada, Mink, que se le ocurren He jugado como Josefa la hija puta, o sea Por lo cerdaco que iba a las otras partidas y tal, con los lanzagranadas y los tubos Bueno, es igual Ya, bueno, ya podéis ver, ya sabéis que coño, no podéis ver, ya sabéis como estamos Mink y yo O sea, tampoco os debe sorprender mucho Bueno, aquí el gilipollas dice, no te mueras, hijo puta Sí que se muere, hombre, lo mato yo antes Bueno, pues esto, estábamos haciendo la partida y tal, con los nombres Y con los nombres, pues, vas a hacer el gilipollas Porque Pepe la boyao, o sea, ¿Qué clase de nombre es ese? Pues, Pepe la boyao Pero esto es un nombre Pepe, esto, le dio un golpe en la cabeza y se aboya la cabeza Por decir un ejemplo, ¿Eh? La acabo de matar y me sale del puto lado, o sea, me cabrea, me cabrea y me piola MP7 ¿Qué pasa cuando me cabreo? ¿Qué saco con la MP7? Lo sabéis de sobra, pero yo siempre lo digo Y lo digo en voz, lo admitido en voz alta de veces hasta en partida ¿Qué pasa cuando me cabreáis? ¿Qué saco con la MP7, cojones? Te vas a escapar, no, tranquilo Te mato igual Bueno, volviendo al tema De la parca Hay una bouncing y digo Que no, no voy a pasar, niggas Josefa, ya podéis ver, va con la artillería pesada O sea, va con... Atentos a la jugada Me matan Coño Y me matan Hombre, clarísimo Estaba Pero eso no le pasa nada A Pepe le coge más rabia Se convierte en el central del Madrid Y se le va a dar de palos No, sucede algo así Bueno, a pocos flipes ahí Que hace una metamorfosis Y va a ir metiendo patadas aleatorias a la peña No, no, no Joder, macho Joder, puta Me matan Nada Bueno La partida básicamente se desarrollan Interchain Es el mapa Y bueno ¿Qué coño he hecho, tíos? Joder Estoy comentando a las 12 de la noche Lo que pasa Es igual Segunda vez Bueno Ya más adelante Pondremos nuestros streams O tal O algo Para que nos podáis seguir O una página de Steam O tonterías de por ordenador Y ya podéis ver Cómo cambiar los nombres Y demás historias Que nos ponemos Porque En Left 4 Dead 2 Grabamos Con unos nombres Muy bonicos Ya bueno Ya Se ha adelantado una cosa Si vamos a grabar Left 4 Dead 2 Si es que no hemos colgado ya alguno Porque vete a saber Que somos más impulsivos Que vete a saber Que coño una prostituta Que está de oferta No sé que tiene el impulsivo Eso Pero me ha quedado guay Creo ¿Habrá prostituta a esa oferta? Bueno Si alguien lo sabe Malo, eh Malo Bueno, me estoy deseando un poco del tema Aunque Os puede molar Podemos molar el tema Ahí Pim pam Fretik desvaría Es como no Bueno Mmm Ya se ha avanzado El tema de Left 4 Dead Que vamos a grabar Si es que no hemos olvidado Lo repito De nuevo Me repito más Que Que el ajo Y el alioli juntos Mezclados en un pote Bueno Aquí me la sueltan Con toda la suerte Vale O sea Me cabré mucho en la partida Lo tengo que decir Y cuando estaba jugando Me cabré mucho Me puse a parir Muchísima gente Yo creo que hubo un baby boom De la hostia E hice una triple Gracias a eso O sea Que imaginaos Hago un salto De la perra parda A la patacoja No sé que coño me pasa hoy Pero estoy bastante ido No estoy comentando nada Y estoy desvariando Como un jodio No he dicho jodio He dicho jodio, eh A ver si me van a tachar De apoger holocausto Y me liáis un cipote Que no veas Bueno No me gustan los radars Vale, ya os odio Ahora volviendo al tema Haré una Un Un vídeo de estos De todas las cosas Que odio de Carlos Dutti Ya lo dije en un vídeo Que me tardaría Como 500 horas En decir todo lo que odio Pero bueno Después haré Bueno, nada He tenido una idea De estas De De pronto De estas Que tienes a las 12 de la noche Que dices Esa idea es buena Apúntatela Bueno, estoy grabando O sea que Ya me voy a ver el vídeo Y me acordaré Porque hasta el día siguiente No me acuerdo De coger De crear El ente supremo De la guarrería Y del odio mío Despreciándola a tope Bueno, Josefa Con el cuchillo Con el cuchillo jamonero Típico de una mujer Llamada Josefa Vale, acabo de relacionar El nombre de Josefa Con una asesina en serie Con un cuchillo jamonero ¿Vale? O sea que ya podéis ver Como estoy hoy Despeso Es igual Bueno Esta es la segunda moda Que les hago en Interchange ¿Vale? O sea Tengo Tengo un amor propio Por los mapas Los que más me gusta Jugarlos Bueno Que más me gusta No, que más mod me saca O porque es donde más me cabreo Underground Y Dome Son mis dos mapas Que digo Aquí llevo más de 5 moaps Con un minuto cojones Y los dos del soldado John, Ryan O como te llames Porque Siempre hay un soldado Que se llama John John Es el típico nombre Facha Americano De soldado Bueno Se llama Pepe Que coño Estaba jugando con Pepe Te llamas Pepe Te jodes Bueno La gracia De Interchange Es que Hay mucho recoveco Bueno Ya podéis ver Si estoy expreso En el juego En el habla En el juego También Joder Como me lio Y bueno No se me hagáis mucho caso Bueno Una cosa No odio todo No odio todo Siempre También me gustan cosas Lo que me gusta de Interchange Es tan cerdo Puedes esconderte Por tantos sitios Que vamos Te puedes en un sitio En un punto muerto No te ven Tú los ves Tú los disparas Tú los cargas Y siempre hay Mucho mapa largo Mucho Mucha zona de estos Y mucho pilar Por el que esconderme Si me disparan Hacia algo cerdo No pasa nada Eso me gusta Bueno Lo que no le gusta a mi Lo digo ahora Bueno Aquí Josefa Es el puente O sea Cuando tira los paquetes de ayuda Aquí dice Me va a tocar un osprey O me va a tocar Yo que sé Una lata de conservas Tira el paquete Y se le queda en el puente Y te quedas Me cago Tu puta madre Pues se cabrea A ver Te toca ir un paquete de ayuda Artillero de osprey Uh Voy a sacar un juggernaut Hostia juggernaut Que guapo Y se te queda ahí Y tú Como mirando como un impotente Que coño pasa Mick tiene una teoría Aunque sea un poco Que sea un poco así De humor negro Mick tiene la paranoia De que todos los helicópteros Que él envía Su piloto subnormal O sea Le han dado la licencia En los cereales Y se ha puesto a pilotar el avión Porque o se lo derriban A la de primeras O no mata a nadie Esas son las paranoias Que tiene Mick Cuando estamos jugando Y tiene rechazas de asalto O sea que imagínate Es difícil de creer Pero decimos estas cosas En mitad del juego ¿Vale? Estamos así de idos Si me he dejado pasar uno Ah que te cagas Digo no me meto nada No, no señoritas Everywhere No, 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 no Bueno veía Josefa con el cuchillico Como le gusta Bueno si os digo Si va a los cerdos Hay una parte Que no me ha dejado coger Que va con los RPGs Con los tubos Con las FMGs Del suelo Un berenjenal Montado Que te cagas Por eso no nos pusimos En los hombres estos Porque estábamos montando Unos cipotes Madre mía Como estamos Bueno Me puedes decir Ey la mob tío Hace rato que no te matan Hacemos como Mick tío Te molestamos Cuando te quedan pocas bajas Para esto Pero hace mucho Cuando me queda uno También me lo dice Venga tío Que te queda uno Pone más presión Hijo de puta Ahí te mueras Vale me lo quitan Pues eso En la mob está el caer Chicos O sea que Si 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 yo me tengo que ir a cenar Tranquilo Que aquí está la mob Vale O sea Me dice Mick tío Aguántala no sé qué Ves a una base Que coño Yo la tiro ya Hostia Es que es divertido La gente y todo Me han matado Y me van a matar otra vez La mob Se apuntos a llorar Como nenas Yo me voy a una esquina A los palés Voy al palé Voy al palé Y vaya chiste malo Me acaba de salir Frota la cara Bueno os morís todos Vale Os mato todos Y me dais un besito en el culo Ves uno me dice nice Ese es el que me ha dado el besito en el culo Toma una cegadora de regalo Fijaos en el En la guarrerida Es que hago Que hay un tío Lo va a mullar el Lo va a mullar el Josefa O sea a mí Me dice eres un hijo de puta tío Déjamelo No Todo para mí Todo para la PP Me están disparando con la CR Vale Pero no me enteraba Bueno pues eso Después de silencio Esto Me ha venido un blancazo De esos míos Guapos De Tío Tenía que hacer algo ahí Voy Con esto Es igual Historias de mi vida Yo aquí estaba ya pensando Tío Voy a sacar una buena racha Porque hace un rato que no mato Y me va a aumentar mi racha de 33 Pero no Siempre me matan Son unos jodos Un día a ver si puedo hacer Una racha más larga Tío De 40 a 50 De una racha bonica Bueno aquí cae un PM Nuestro Vale Pues digo Bueno Este en Tardó en morir Y no lo maté yo Me lo quitaron Interasistencia Es que eso la mierda Hombre Buenas Me ha quedado poco al vídeo O sea Aquí Si habéis seguido el consejo De Me salto toda la explicación Me salto todas las paranoias A ver como ha quedado ¿He dicho eso? Me parece que sí Bueno es que ya digo Estoy muy espeso hoy Bueno espero que os haya gustado Que he desvariado mucho Y eso supongo que os ha hecho reír Esta es mi puntuación Y espero que os disfrutéis Chao No Gracias.